... Paola, bueno, un gusto saludarle. Buen día, ¿cómo le va? Y la verdad que estamos sorprendidos como vecinos de la ciudad, como medio de prensa, porque en todos los actos vemos la participación de su hijo, seguramente con un fervor increíble por la patria también, por el ejército. ¿Puede comentar? Sí, la verdad que sí, Francisco, desde muy chico siempre le gustó esto de estar desfilando, de mirar, de escuchar las canciones patria, nuestro himno se lo sabe. Esto empezó desde que él quiso venir a cantar el día del himno, el 11 de mayo, quiso venir a cantar, acompañar a los que cantaban el himno con su ropa que su abuelo había confeccionado. La ropa que usan los militares y desde ahí empezamos toda esta historia. Él muy contento y siempre feliz de que lo inviten y poder participar de estos actos. Así que bueno, siempre nosotros acompañándolo y feliz también por él, porque él constantemente pregunta cuál es la batalla, por qué combate y no batalla, por qué solo. Con cuatro años que tiene Francisco, nos llama mucho la atención que le gusta mucho la historia argentina. Cuatro años solamente. Cuatro años. Mirá vos qué linda historia. Sí. Bueno David, un gusto saludarte también, seguramente te sentís orgulloso. Sí, totalmente. Cómo estás viviendo este momento, ¿no? La verdad que muy lindo, muy agradecido de la gente del ejército que siempre le invita a Francisco, porque el protagonista es Francisco. Y nada, la verdad que sí, siento orgullo, me siento feliz, estamos contentos como familia, que le guste saber de esas cosas, ¿no? Y participar de todo lo que debe hacer, sí, todo. Y bueno, como decía recién Paola, esto de que le guste la historia argentina. Así que bueno, realmente muy contento y agradecido siempre. Bueno, a ustedes como padres corresponden las felicitaciones, ¿no es cierto? Muchas gracias. Y vos Francisco, ¿cómo andás? ¿Bien? Felicitaciones. Contento. Viste, estuviste ahí en el palco principal. Estás muy contento, ¿no es cierto? Bueno, te deseamos lo mejor. Éxitos. Bueno, la verdad que un gusto grande, ¿no? Muchas gracias y la verdad que nosotros estamos contentos. Y bueno, como dijo David, agradecerle siempre al ejército que nos tiene en cuenta. Y nosotros estamos acá por ellos, porque ellos siempre nos invitan a participar y saben que a él le gusta. Entonces, contentos y felices. Está bien. Y permítame consultarle, ya para ir finalizando. ¿Y Francisco concurre, por la edad que tiene, al Jardín de Infantes? Al rayito de esperanza y también ahí lo incentivan mucho a que él siga en su vida y en estas ganas de tener toda la historia argentina. Muy bien. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo acto, seguramente. Seguramente. Muchas gracias. Chau, Francisco. Adiós. 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 Gracias.